Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Es una idea y realización. DNN, Diplomatics News Network. Un tiempo compartido, un viaje a nuestro interior que nos transportará a la realidad actual y nos propondrá barajar y dar de nuevo. Con la conducción de Marian Gardeol y Karina Echegaray. ¡Gracias! 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 Hola, hola, muy buenas tardes. Es un placer enorme estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes nuestra mesa chica Póker de Haces. Hoy con un programa diferente, llegó el día de nuestro segundo desfile de modelos de motivación. Ya tenemos a las chicas en línea para poder dar comienzo. Cari, contame por favor, ¿quiénes son las chicas que van a estar hoy acompañándonos? ¿Quiénes son nuestras modelos de motivación? Así es, María, muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos esta tarde especial, no vamos a perder más tiempo porque se nos va volando el tiempo. Te cuento, nuestras primeras invitadas a este desfile tan especial son, la primera es Vanessa Durán, que es fundadora y presidenta de Vanessa Durán, que es una empresa que fundó en 1996, es la primera empresa de venta directa de semijoyas por catálogo del país. Hoy tiene 20.000 revendedoras en todo el país. ¿Y cuál es la palabra, María, para Vanessa? La palabra que Vanessa va a presentar hoy es comunicación. Pero vamos a hacer lo siguiente para poder empezar y que todas estén sabiendo cuál va a ser la dinámica. Vamos a hacer lo siguiente. Les vamos a presentar una a una, así, tal cual hizo Carina, y les vamos a dar la palabra. Cuando ustedes presenten la palabra sobre la que van a hablar, van a tener tres minutos ininterrumpidos y luego se va a cortar el audio porque eso lo maneja Tere, que es quien está operando la radio. Cada una va a tener sus tres minutos para hablar, después al final obviamente vamos a poder hablar todas juntas y poder compartir un rato más. Pero cada una, como en los famosos debates presidenciales, van a tener un tiempo determinado para presentar su palabra. Entonces, vamos a ver comienzo ahora al desfile de modelos de motivación. Bueno, tenemos en realidad ocho mujeres convocadas para el día de hoy. Una de ellas, les queremos contar, Juli Zucardi tuvo un inconveniente con sus nenitos que no tienen nada grave, pero amanecieron con fiebre, no estaban bien. También, obviamente, como es este tema de pandemia, ha hecho que se asustara más de lo debido, como nos asustaríamos todos cuando los chicos tienen fiebre y les duele todo. Así es que salió corriendo al médico para solucionar esto que es lo más importante. Y es por eso que le dijimos a Juli que se quede tranquila, que no hay ningún problema. Vamos a hacer el programa nosotros con siete modelos de motivación. Y quizás sean ocho, pero bueno, después les contamos. Entonces, vamos a ver comienzo ahora sí al desfile. Como bien presentaste a Vanessa Durán. Hoy están con nosotros. Vanessa Durán, Lorena Cordón, sí, Andrea Cordones, Lorena Marino, Vanessa Klisberg, Analia Mascowek, Lina Anlo y Alejandra Chapa. Ahí está, las nombramos a todas. Y ahora sí, arrancamos entonces con Vanessa. Vanessa Durán, como bien la presentaste, que inventó hace muchísimo tiempo el sistema de ventas de semijoyas por catálogo. Yo tuve la posibilidad de entrevistarla y charlando, le pregunté cómo hacía para que fuesen tan efectivas sus vendedoras. Y ella me dijo, yo tengo el don de la palabra. Yo les hablo, yo les transmito qué es lo que quiero. Y se ve que lo transmite tan, pero tan bien, que las chicas lo entienden. Son vendedoras increíbles. Tiene una fuerza de venta de más de 20.000 mujeres, de más de 20.000 revendedoras. Y por eso consideramos que nadie mejor que ella podía presentar la palabra comunicación. Hola Vanessa, ¿nos estás escuchando? Hola Marian, sí, sí, perfectamente. Gracias por la invitación a este encuentro de hermosas mujeres que algunas conozco y tengo el placer de haberlas disfrutado. Bueno, entonces ahora sí, damos comienzo al desfile y Vanessa tenés tus tres minutos para hablar sobre comunicación. Ok, bueno, para mí la comunicación es una de las cosas más importantes, no solo en la vida laboral, sino en la vida personal. Creo que justamente es el gran desafío de los seres humanos este tema de la comunicación. En la comunicación se basa todo, la confianza, la responsabilidad. En la comunicación están sentadas sin duda las relaciones que tenemos con el otro. En coaching, bueno, yo soy coach ontológica y he hecho muchas capacitaciones internas en distintas empresas, no solo en la mía. Y yo siempre digo que una de las cosas más importantes para evaluar a una empresa y poder acompañar algún crecimiento es mirar cómo conversa la empresa, cómo conversan sus pares, cómo se da esa comunicación. Si esa comunicación es la adecuada, es la que esperan los colaboradores, es la que están, las cosas fluyen muy diferente a que si no las hay. Cuando yo te contaba el tema del don de la palabra, yo he aprendido en todo el proceso de coaching que la palabra es una virtud que podemos mejorar y desarrollar. Cuando aprendemos que las palabras no son inocentes y que las palabras tienen una connotación para cada una de las personas, incluso para cada cultura, ¿no? Porque a veces las mismas palabras usadas en otro país son muy diferentes a las que estamos acostumbradas. Entonces, estoy convencida que la palabra construye esa comunicación y aprender a aprender a cuáles son las palabras indicadas en cada momento y cómo llegar en esos momentos a las personas que queremos llegar es el éxito o el fracaso de una comunicación. Así que creo, fundamental en el desarrollo de los seres humanos, aprender a comunicarnos. Sobre todo las mujeres que tenemos conversaciones internas muy intensas, creo que aprender a dejar de conversar tanto acá adentro y poder conversar con el otro es un gran desafío porque quedamos por sentado muchas cosas o incluso no preguntamos muchas cosas y nos quedamos con lo que pensamos, con lo que nos imaginamos, con el propio cuento que nos contamos. Y creo que ahí hay un desafío gigante para nosotros las mujeres, calmar un poco esa conversación interna que tenemos y exteriorizarla un poco más, generar que el don de la palabra aparezca y que convierta esa conversación en comunicación plena. No sé si me faltaron más minutos, pero creo que lo que quería decir en relación a comunicación, lo he dicho. Vale, muchísimas gracias, Vane. Y Karina, ¿quién sigue ahora? Ahora la vamos a presentar, Andrea Cordones. Ella es fundadora y presidenta de la fundación Mujeres que Avanzan, es consultora personal y organizacional, responsable de la relación con las provincias en Women Economic Forum. ¿Y cuál es su palabra, María? Una palabra que tiene mucho que ver con el trabajo que hace día a día, ya que ella trabaja con una cantidad enorme de mujeres, con una cantidad enorme de un equipo que la acompaña siempre, a tal punto que su fundación fue reconocida nacional e internacionalmente y está aceptada, trabaja con diferentes provincias argentinas también. Por lo cual, ella, como todos decimos, no puede estar en la misa y en la procesión, no puede hacer todo ella sola, por lo cual ha tenido que empezar a delegar sin duda alguna en su equipo, en sus asistentes, en toda la gente que colabora con ella. Y por eso nos pareció que era la persona indicada para presentar la palabra delegar. Andrea, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y un honor para mí compartir con mujeres del nivel con el que hoy estoy, me honra muchísimo. Sin duda, sin delegación, nuestro potencial tiene siempre un límite en nuestros proyectos y es un gran desafío porque aquellas que somos fundadoras de aprendimientos o de proyectos, nos cuesta mucho esto de aprender a delegar. Delegar tiene que ver con dar función, poder, responsabilidad a otra persona para que nos represente, para que represente ese proyecto que estamos nosotros llevando adelante. Tiene que ver con encomendar, con comisionar. Y yo quiero dejar algunos tips que no todos, ya me lo sé, pero sí creo que pueden compartir y puede servir para aquellas mujeres que nos están escuchando hoy, hombres y mujeres. Primero que nada, es importante definir la tarea que queremos delegar. Y luego definir la tarea que seguramente tiene que ver con una meta. Poder encontrar el perfil adecuado para esa tarea, para esa delegación, es un arte. Entender que esa persona a la cual estoy eligiendo, ¿sabe hacerlo? ¿Puede hacerlo? ¿Querrá hacerlo? Uno, es una gran pregunta a tener en cuenta. Por otro lado, tip número dos, delegar gradualmente muchas veces no sirve para ir construyendo confianza y también de alguna manera medir ese puedo, quiero, sé de los que nos rodean. El número tres, también es importante delegar tareas completas. Uno insiste en que en cada organización, proyecto o emprendimiento, cada colaborador debería tener por lo menos una tarea que es exclusiva responsabilidad de él, no importa el tamaño de esa tarea. Para que el logro y también la responsabilidad, como mencionábamos, sea exclusivamente de ese colaborador. Por otro lado, es importante poder ser claras a la hora de transmitir qué resultados estoy esperando de esa delegar. ¿Y cómo se ubica esa tarea en todo el macro del proyecto? ¿Cómo tiene que ver esa tarea? Es importante a la hora de llevar adelante la organización. ¿Qué resultados espero? ¿De qué manera? ¿Ese qué, cómo, cuándo? Es muy importante a la hora de delegar. Número cinco, fomentar la participación y la conversación para que haya acuerdos, no solo órdenes, porque ese liderazgo ya tiene un efecto de vencimiento. Y por último, dejar sola a la persona, no volver a tomar las tareas, sino poder realmente darles la libertad de, una vez que describí la tarea, una vez que fui específica acerca de las expectativas que espero, dejar que la persona trabaje tranquila. ¿Por qué nos cuesta tanto a aquellos que somos fundadores, emprendedoras, emprendedores, nos cuesta tanto delegar? Y porque estamos acostumbrados a empezar, hicimos todo de cero, acostumbrados a hacer todo y muchas veces hay que romper ese hábito que es muy clave a la hora de delegar y entender que no solo hay una sola manera de hacer las cosas, ni tampoco tenemos la mejor manera. Así que bueno, espero que les haya servido y gracias por estar con, por la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, ¿quién sigue ahora? ¿Cuál será la palabra que viene? Claro, ¿cuál será la palabra que viene? Después de Andrea vamos a presentar a Lorena Marino. Lorena es licenciada en Comunicación, fundadora y directora ejecutiva de Crear Valor Juntos, consultora de mentoring y liderazgo colaborativo, enfocada en la formación de líderes actuales y futuros más humanos y conscientes. ¿Y cuál es la palabra que identifica a Lorena Mariano? Y mirá, una persona que tiene una agencia, que trabaja con liderazgo colaborativo, que busca resultados con éxito plural, que está absolutamente convencida de que se puede crear valor juntos. ¿Qué palabra te parece que puede representar? Ella va a presentar la palabra equipo. Lorena, te escuchamos. Hola Mariana, hola a todas. La verdad que muchas gracias por la invitación, un placer compartir este espacio con todas ustedes. Y bueno, para mí la palabra equipo las resume crear valor juntos con otros, ¿no? Es, no puedo pensar en otra palabra que si no sea el equipo junto con otros. La verdad que desde muy chica siempre resoné en pensarme en juntos con mis equipos, ya sea en el colegio, en las prácticas de deporte que hacían en la facultad y también en mi vida profesional, ¿no? Formé parte de muchos equipos y también lideré equipos. Y en ese sentido, una de las cosas que tuve la suerte es de tener compañeros que a lo largo de toda mi carrera me ayudaron en momentos de cuando daba los primeros pasos a desarrollarme, a trabajar las incertidumbres y los miedos que todos atravesamos en las carreras profesionales. Y al momento de poder liderar los equipos, descubrí que ahí era donde yo más resonaba, en poder conectarme con otras personas. Me encanta, amo desarrollar y ayudar a otros a encontrar su propio talento y a dar su mejor don en cada una de las cosas que hacemos. Por eso para mí la palabra equipo lo resume en aprendizaje, en comunicación, en pasión, en reflexión, en respeto, en humildad, ¿no? Y hoy más que nunca necesitamos trabajar en equipo. Y en esos equipos uno se da cuenta que siempre me gusta graficarlo como si fuera una cadena, donde cada eslabón es importante para llegar al resultado final, donde en definitiva si nos toca liderar o somos colaboradores, todos tenemos que tirar para adelante para llegar a ese resultado. Y cuán importante es en los equipos en poder conectar con las personas que tenemos, en poder conocer a los colaboradores que tenemos para saber cuál es ese don, ese talento que esa persona tiene para ofrecer. Porque estoy convencida que en los equipos es la sumatoria de todos, ¿no? Y cuanto más diversidad y más inclusión tengamos en los equipos, mejores resultados tenemos al momento de llegar al extremo final. Entonces, para mí los equipos es el lugar donde yo siento que aprendo, pero también acompaño, es el lugar donde me desafían y también es el lugar donde permanentemente me muevo de mi zona de confort. Para mí no hay otra manera de pensar en la vida sino es pensándome con otros, ¿no? Y de hecho, el nombre del libro y el espacio que se llama Crear Valor Juntos es por haberme dado cuenta de que nunca en mi vida sola pude hacer algo. Siempre necesité de otros para avanzar y crecer. Y ese es el trabajo en equipo, en poder trabajar desde la complementariedad, desde el poder que cada una de las personas pueda dar su mejor ser para desplegar su talento. Gracias. Váralo, muchísimas gracias, Lore. Les cuento que es hora de embarajar y dar de nuevo. Vamos un segundito con unos anuncios y volvemos y seguimos con este desfile de modelos de motivación. ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada. Prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800 555 2700. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 Salud 72583 www.ssalud.gov.ar Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086 Llegó una revolución a Vanessa Beauty. Nos unimos a Maybelline New York y a ver. ¿Sabías que me escucharon? Espresarte tus productos favoritos ahora por catálogo. Máscaras de pestañas, labiales, bases, esmaltes de uñas y mucho más. Pedile a tu consultora Vanessa el insert Vanessa Beauty y llévate todo. First Park Hotel. En pleno corazón de Recoleta. Nuestras suites de dimensiones súper generosas y nuestro trato personalizado hacen la diferencia. Esmeralda 1366. Consultas y reservas 011-4131-1900. ¿Crees que me conoces? Soy la madre soltera que crió dos hijos con éxito. La mujer que en lugar de contar años, elige contar su historia. Soy el que ama el maquillaje y que encontró la fuerza para usarlo. Me creías débil. Acá estoy. Soy la heroína de mi historia. Soy quien no viste venir y ahora no podés dejar de mirar. ¿Lo notaste? Si todavía no, mira de nuevo. Productos específicos desarrollados para que tu cabello espléndido y saludable sea motivo de admiración y encanto. Elegido por los estilistas y preferido por tu pelo. Question Professional. Atractivo por sus cualidades. Insuperable por sus resultados. Matiza Vax, productos de diseño de autor. Exclusivos, atemporales y siempre vigentes. Confeccionados en excelente cuero argentino y también una línea cruelty free. Carteras, mochilas, bolsos y mucho más. Matiza Vax, imprescindible. El complemento que no te puede faltar. Bueno, estamos de regreso. Continuamos entonces con nuestro desfile. ¿Quién es la modelo que sigue? Bueno, nuestra próxima modelo en Pasarela es Vanessa Klixberg. Ella es especialista en el desarrollo de comunidades y del ecosistema emprendedor argentino. Es fundadora de Emprender Mujer, la comunidad más grande de asesoras y emprendedoras para potenciar proyectos. ¿Y cuál es la palabra que la caracteriza? Va a presentar una palabra que la tiene que presentar ella sí o sí a las fuerzas. ¿Sabés por qué? Los otros días tuve la oportunidad de entrevistarla y me dijo que tiene una frase de cabecera que la acompaña siempre, que es, fracasar es no intentarlo. Entonces yo le dije, claro, la peor gestión es la que no se hace. ¿Y cuál es la palabra que va a estar presentando Vanessa? Por supuesto que es gestión. Vane, te escuchamos. Bueno, gracias antes que todo por invitarme. Y bueno, la gestión está para mí muy focalizada en lo que tiene que ver con el tiempo. ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo para poder llegar a nuestros objetivos, a nuestros proyectos, para hacerlos realidad en un punto? Entonces, creo que hoy en día nos pasa mucho a las mujeres, que a las mujeres emprendedoras, en las cuales estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, de cómo gestionamos, planificamos nuestro tiempo para poder llegar a esos objetivos. Una de las cosas principales, que habló una de las chicas también, tiene que ver con saber delegar. Es muy importante identificar en qué cosas no somos tan buenas y saber complementarnos con otras que sí lo sepan hacer mejor que nosotras en algunas tareas. Eso significa administrar mejor los recursos que tenemos. El tiempo, lamentablemente, es escaso en la vida y en los proyectos también, claramente. Entonces, saber delegar para poder administrar mejor nuestro tiempo es una de las cosas que para mí son importantísimas. Saber entender cuáles son los recursos con los cuales tenemos y contamos para poder desarrollar nuestros proyectos. Saber qué recursos humanos tenemos, recursos económicos, recursos físicos, inclusive, si tenemos un local o no. Saber qué recursos tenemos para saber realmente cómo podemos organizar esos recursos para poder llegar a nuestros objetivos. Otra de las cosas que me parece que es fundamental para cualquier mujer, para que pueda crecer en sus proyectos, tiene que ver con no rendirse jamás. Creo que todas las que estamos acá, por algo nos encontramos en estos espacios, que es que ninguna se rinde. Y todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido seguramente muchos conflictos y momentos de declive. No todo en la vida es hermoso. Pero siempre hay que persistir. Siempre hay que ir para adelante. Y creo que la mejor forma para poder siempre llegar a nuestros objetivos, sea un buen puerto, es saber que en esa gestión la mejor forma es tener una planificación, una organización. Por más que a veces una crea que tiene todo organizado, obviamente van a haber cosas que nos van a desencazar de nuestro entorno y nuestro contexto. Pero saber que nunca tenemos que perder el foco. Tenemos que tener muy claro, como cuando un jugador de fútbol juega al fútbol, tiene muy claro cuál es su arco, dónde tiene que patear la pelota. Nosotras tenemos que siempre tener claro cuál es nuestro foco, hacia dónde queremos llegar y construir y organizar todos los recursos que tenemos para poder lograrlo. Obviamente siempre vamos a tener rivales en el camino, pero nunca dejarnos del ser. Así que para mí la palabra más importante, entre todas las importantes palabras que tenemos todas las que estamos acá, es saber administrar el tiempo. Y en eso, obviamente la gestión es muy importante. Y como siempre digo, como también lo dijiste vos cuando me presentaste, no hay peor fracaso que no haberlo intentado. Así que siempre sepamos que tenemos que ir para adelante y nunca rendirnos. Bueno, muchísimas gracias, Vana. ¿Seguimos ahora con quién, Karine? Bueno, ahora nuestra modelo es Analia Miskowiec. Ella es abogada, diplomada en management deportivo por la UCA. Es jefa del Departamento de Equidad y Género de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Y qué palabra nos va a presentar sobre nuestra pasarela? Y mirá, ella está en un lugar increíblemente impensado. Hace dos años atrás, cuando alguien hablaba o pensaba que podía haber una mujer ocupando un cargo con un departamento entero a su cargo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, todos los que sabemos de fútbol y trabajamos con el fútbol hace muchísimos años, te diríamos, es imposible, esto nunca se va a dar. Ella lo logró por, obviamente, la capacidad que tiene, porque la Asociación del Fútbol Argentino tuvo que aceptar el tema de la inclusión, tuvo que aceptar que las jugadoras de fútbol no sean más amateurs y darles un lugar. Claro, claro. Y convocaron a Analia para desarrollar este departamento con el que llegó Analia y llegó la pandemia. Entonces, está haciendo un trabajo increíble para poder seguir trabajando a pesar de todo. Y nos parecía que era la persona indicada porque trajo una novedad fabulosa para todas las mujeres y adentro de la AFA, una revolución. Nos parecía imprescindible que ella presentara la palabra INNOVAR. Analia, te escuchamos. Qué tal, chicas, cómo están? Ante todo un placer compartir con estas tremendas mujeres y con ustedes este espacio. Así que agradecida por la invitación. Y sí, hablar de INNOVAR es hablar de hacer esto, de crear para mí un cambio positivo en algo que ya existe. Y para eso uno tiene que adaptarse también a los cambios y a la evolución de las cosas. Entonces, desde lo personal, a mí me pasaba que yo venía de trabajar en todos los temas de discriminación, de no discriminación, de inclusión. Y de repente dije, ¿por qué no llevar todo esto al mundo del deporte? Más precisamente, ¿por qué no trasladarlo al fútbol? El fútbol es el deporte más inclusivo que hay. Entonces, digo, bueno, fantástico, vamos a hacer una prueba de pilote y no vemos. Y empecé a trabajar con algunos clubes en Ecuador. Y luego me convocan, como vos bien decías, Mariam, para trabajar aquí en Argentina, en la asociación, en Biljan. Y dije, bueno, es el momento de aportar un poquito más. Y de generar o aportar una semilla o ser herramienta para este cambio que es tan necesario. ¿Y qué se hizo? Dijimos, bueno, vamos a potenciar desde este departamento a la profesionalización del fútbol femenino. Pero acompañar para potenciar a la disciplina. Pero también y puntualmente para empezar a darle más empoderamiento a las mujeres que son un montón y que no están visibilizadas dentro de este mundo que es tan fascinante. Mujeres que vienen trabajando hace un montón de tiempo, que necesitan algún tipo de acompañamiento. Y todas aquellas que recién comienzan y que se encuentran con tantas trabas, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión de que el fútbol se hizo por los hombres y es para los hombres. Que hoy por hoy, la idea y en este proceso, ¿no? Y esta cuestión de innovar, como estamos hablando, tiene que ver más que nada con el hecho de empezar a desnaturalizar. Esta cuestión de que el fútbol es el escenario simbólico de expresión machista. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar sobre esto, que es, bueno, lo que hicimos, y lamentablemente, como decías vos, Mariam, nos atravesó la pandemia, pero eso no nos bajó los brazos, nos permitió empezar a adaptarnos a través de los hombres y demás. La idea fue, digo, sobre esto existente, sobre esto que significa mismo la palabra innovar. Es decir, empezar a aportar distintas herramientas para que las mujeres en cada uno de sus espacios dentro de este mundo fascinante puedan tener un lugar, puedan empezar a ser reconocidas. ¿Y para qué? Para que todas aquellas que ya venían trabajando puedan ser faros de las que recién comienzan y que se encuentran con un montón de trabas. La verdad que para mí fue y será una experiencia maravillosa y la verdad que acompañar este proceso donde la inclusión es tan importante, donde el hecho de que las mujeres formamos parte desde las periodistas deportivas, desde las árbitras, desde las hinchas, las socias, las dirigentes, hay un montón de mujeres dentro de este mundo que necesitan también un empuje. Y bueno, la idea de esto era poner esta semillita para generar en esto existente, que es el fútbol, que se entendía únicamente con esta visión masculina, un lugar que sea inclusivo, donde el día de mañana, ojalá, ojalá que le puedan ver a donde sean mis hijas, hablemos de deporte, hablemos del fútbol puntualmente, y cuando hablemos del fútbol femenino, cuando hablemos de una presidenta del club, cuando hablemos de una dirigente, cuando hablemos de una mujer que esté formando parte del comité de AFA, tengamos presente de que no nos suena extraño, que no nos llame la atención. Ojalá que este trabajo que se está haciendo pueda aportar para eso. Y bueno, muchas gracias. Nada, las quiero seguir escuchando a las chicas porque la verdad que me voy anotando todos los clips de los que están dando. Bárbara, muchísimas gracias Analia. Seguimos con Lina Anlo. Lina es abogada, presidenta de la World Compliance Association, capítulo Argentina. ¿Y cuál es su palabra? Mira, ella tiene una palabra que la representa muy bien. Lina es del interior, vino a estudiar acá, en la ciudad de Buenos Aires, y ha ido escalando, estudió, obviamente, como decías, es abogada, se recibió con medalla de honor y demás. Todo lo que ha ido logrando Lina lo consiguió por su trabajo, por el reconocimiento de la gente. Cuando yo tuve la oportunidad de entrevistarla, me contaba, Mariana, yo nunca fui a pedir trabajo. Y yo, ¿cómo nunca fuiste a buscar trabajo? Y me dice, no, yo estaba en la facultad, vieron que era muy buena alumna, no sé, y me pidieron para ayudante de cátedra. Después, el mismo profesor tenía un estudio y me ofrecieron ir a trabajar. El trabajo, el compromiso que le ponía a todo lo que hacía, hizo que la buscaran constantemente. Ella empezó, obviamente, desarrolló toda su carrera, se destacó haciendo lo que hace, fue nombrada por la OEA, mujer líder, hace uno o dos años atrás, y se involucró tanto, ella es abogada penal, se le involucró tanto, pero tanto, con todo lo que es el tema de la transparencia, que fue quien trajo acá a la Argentina, al capítulo argentino, The World Comprance, que es una asociación increíble, que ella lo puede contar mejor que nadie, obviamente, pero lo que queríamos contarles es que, inclusive, esto lo logró por mérito propio, confiaron en ella para nombrar la presidenta del capítulo argentina, y es por eso que me parecía que era indicada para presentar la palabra mérito. Lina, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿me escuchan bien? Bueno, un placer, Marian, esta invitación, un placer este panel con amigas, conocidas, queridas, como Andrea, como Analia, que hemos compartido mesas en otros foros. Bueno, la palabra que me has elegido es autorreferencial y un poco vanidosa, pero voy a tratar de esto, de poder aportar a la audiencia y a todos lo mejor posible. Exactamente, soy una persona que vengo del interior del país, en momentos que venir del interior del país era muy difícil, y fui a la universidad pública, y el mérito, sí, justamente me permitió ese diploma de honor y fui abanderada de mi jura. En momentos que no sabíamos, cuando llegué, no voy a olvidarlo nunca con mi madre, porque mi padre estaba muy grave en ese momento, nos avisan que tenía que ir a la bandera y que tenía un diploma de honor. En estas épocas, estos nos hubiésemos enterado por las redes o por un correo electrónico. En ese momento nos enterábamos, en el año 94, de esa manera. Y ese diploma me abrió muchas puertas, muchas. Y llegué, hice una carrera hoy ejerciendo función pública, lidero el WEF, el Women Economic Forum, el Award Compliance, y siempre ha sido ese mérito y ese esfuerzo. Pero quiero decirle algo a todas y a todos, que no alcanza solamente con eso. Por eso yo no soy una adepta al término meritocracia, porque si no tenemos políticas públicas que nos habiliten que ese mérito tenga valor y resultado, no nos va a alcanzar. Y cuando hablo de esas políticas públicas, hablo, por ejemplo, de una educación pública. Yo no hubiese podido tener una educación privada. Y esa educación pública, junto a mi mérito, pudimos llegar. Y también otras políticas públicas, como la igualdad, como, por ejemplo, como bien decía Analia, hoy una política pública que se ejerce en la Asociación de Fútbol Argentino, permite que mujeres puedan tener un sueldo acorde, que puedan ser representativas. Entonces, el mérito es muy importante. Y hagan de ello un gran valor y un gran baluarte. Pero si no tenemos esas políticas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que nos den a las mujeres esos espacios de igualdad y esos espacios de decisión, no es fácil llegar. Entonces, creo que, digamos, la clave justamente está en poder manejar estas dos situaciones. En algunas, depende del mérito, depende de nosotras. Pero la otra parte es un Estado presente, empresas que reconozcan la igualdad y que reconozcan estos espacios de decisión para las mujeres. Así que, bueno, agradecerte, Marian, espero que esto haya servido y feliz de haber compartido con estas amigas y con quien no conozco, que a partir de ahora seguramente quedaremos conectadas. Gracias a todas y a todos. Marla Adelina, muchísimas gracias. Quédate ahí, quédense todas, que continuamos con nuestra última modelo y después vamos a compartir entre todas un rato más. ¿Quién es la modelo que sigue? A ver. Nuestra modelo de cierre del desfile sobre la pasarela es la doctora Alejandra Chiapa, que es nuestra embajadora, Marian. Ella es médica neurocientífica especializada en salud emocional y gestión de las emociones, speaker internacional sobre motivación y liderazgo y fue rescatista en el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Y, por supuesto, como dijimos, es embajadora de Póquer de Asset. ¿Cuál es la palabra, Marian, que representa a Ale en este momento? A ver, cuando las chicas escucharon médica neurocientífica especializada en salud emocional, les cuento, no vino a hacer terapia Ale, pero Ale siempre lo que hacemos ella es nuestra top model, es como que la modelo que nos cierra los desfiles porque nosotros utilizamos esa visión que tiene por su especialidad, por el trabajo que hace, para entregarle una palabra que consideramos que nos representa a todas, pero que ella puede definir mejor que nadie. Y la palabra que elegimos para que ella represente el día de hoy es optimismo. Ale, te escuchamos. Hola a todas, qué alegría estar acá. La verdad que es espectacular escuchar y el optimismo, que es esta palabra que me toca hoy, creo que está representada en cada una de las personas que hablaron aquí en esta radio hoy. Para mí el optimismo, básicamente, es algo que uno puede aprender si no viene con su estado de humor, con su estado de ánimo. Es una clase de actitud mental. Para mí es una emoción el optimismo, ¿no? Y es algo como que me permite ser positiva y realistas en ciertas situaciones donde no todo se ve tan lindo como parece. Para mí el optimismo es parte de, dentro de las experiencias que he tenido de vida, es lo que me ha sacado a flote o me ha llevado a pensar que siempre hay otra manera de mirar las cosas que suceden y que nos pueden dar un resultado positivo. Pero no pienso solo en resultados, sino en ese proceso. Creo que el optimismo es intención y acción en una coherencia de todo lo que quiero hacer, como un deseo profundo, una voluntad que me va a ayudar a realizar la acción que deseo y eso va a llevarme a lograr las cosas que quiero. No solamente a veces tiene que ver conmigo misma, sino creo que tiene que ver también con los demás, con el resto de las personas. Porque creo que es algo que se contagia. El optimismo creo que es esas actitudes o de esos sentimientos profundos que uno puede contagiar a través de las acciones. Es como, para mí, yo a veces al optimismo le llamo fe, porque es una creencia de que puedo. Y como bien decían hoy, a veces uno sabe cómo hacer las cosas, quiere y piensa que no puede, entonces no acciona. Para mí es esa fe de que quiero y puedo lograr eso que estoy buscando. Inclusive, cuando quizá lo planifico y las cosas no salen como planeo y pasa algo que viene a sacarnos, ¿no? De esa zona de confort, de ese lugar donde íbamos tan planificados y sabiendo el camino. Y es como que me guía a decir, bueno, miremos desde otro lugar, no perdamos el objetivo y mantengamos esta fe que me haga mover, ¿sí? Hacia ese lugar donde quiero llegar. Y a veces no sé el cómo, pero aparece, en ese camino aparece, en esa fe, en ese sentimiento, en ese accionar profundo. Yo creo que es como un deseo profundo que maneja mi voluntad, ¿no? Y esa voluntad me lleva a acción y esa acción a mi destino y a mis logros. Y a logros también colectivos. Por eso decía esto de contagio, ¿no? A veces miro y pienso que el objetivo, trataba de, el optimismo, perdón, trataba de imaginarlo como si fuera un polvo mágico, ¿no? Algo que uno tiene y que comparte. Y que, escuchándolas recién a todas ustedes, creo que todas lo poseen y todas pueden expandirlo. Y ese expandirlo lleva a ese contagio masivo, a veces, de optimismo, que cuando decimos, uy, estamos con gente positiva, a gente que nos lleva, que nos empuja, que nos motiva, que nos inspira, y queremos copiar, ¿no? Queremos copiar, queremos ir o queremos descubrir algo nuestro que nos lleve a ese lugar. El optimismo para mí es eso, es la forma que tengo de definirlo. Es como algo mágico, mágico, pero terrenal, porque aparte está dentro de cada uno de nosotros. Y si no nos sale espontáneamente, creo que es algo que se puede aprender, contagiar, y si no, copiarlo. Simplemente de la persona que nos transmite ese optimismo. Bárbara, ¿vale? Muchísimas gracias. Les cuento que es de nuevo Hora de Ibarajar y Dar. De nuevo vamos unos minutitos con una pausa y volvemos con una sorpresa. Matiza Vax, productos de diseño de autor, exclusivos, atemporales y siempre vigentes, confeccionados en excelente cuero argentino y también una línea cruelty free, carteras, mochilas, bolsos y mucho más. Matiza Vax, imprescindible, el complemento que no te puede faltar. Productos específicos desarrollados para que tu cabello espléndido y saludable sea motivo de admiración y encanto. Elegido por los estilistas y preferido por tu pelo. Question Professional atractivo por sus cualidades, insuperable por sus resultados. Bueno, estamos nuevamente aquí. Les vamos a contar algo. Vamos a hacer una... Vamos a hacer una prueba media rara. Tere, abríles el audio a todas las chicas. Vamos a abrirles el audio a todas a la vez. Entonces, ustedes siete y nosotras dos tenemos el audio y podemos hablar e interactuar entre todas. Nosotros lo que queremos proponerles es lo siguiente. Que obviamente puedan interactuar y escucharse entre ustedes. No hablar una encima de otra porque si no, no nos entenderíamos. Pero sí queremos preguntarles algo para que todas puedan volver a hablar y que vayan contestando en un cierto orden que podemos ir facilitando nosotros. Queremos, por ejemplo, preguntarles. Vamos a arrancar con Vanessa, que fue la primera. Así, Vanessa Durán, que fue la primera. Porque tenemos dos Vanesas. Para que puedan contestarnos. Ustedes participan habitualmente, invierten su tiempo en dar conferencias, charlas, en tratar de ayudar realmente a muchísimas mujeres a dar ese pasito, les dan ese empujoncito para que se animen a ir tras sus sueños, para que busquen alcanzar su objetivo. ¿Cuál es la palabra o el mensaje que no omiten nunca decirles como para que les haga clic y digan, sí, es por ahí, tengo que intentarlo por lo menos? ¿Cuál sería esa palabra o esa frase o ese consejo que ustedes pueden brindar? Vanessa, te escuchamos. La frase que a mí me ha cambiado y que creo que es la que siempre trato de dejar muy claro en todas mis conferencias o en la oportunidad que tengo y a veces no tan como clave así, pero sí intento que llegar a esta conclusión, a creer en mí, a creer en cada una de nosotras, ¿no? Creo que ese es el mayor consejo que le puedo dar a las personas, es creer en vos. ¿Sabés qué? Yo quiero decir algo que me pasó a mí en la entrevista que le hice a Vanessa. Le digo, Vanessa, querés dejar una frase o tenés una frase que decís siempre. Me dice, hay una que digo siempre yo, ella estaba dándome la entrevista a mí con su esposo. Él estaba sentado al lado. Y Vanessa dijo, y sí, se llegó un momento determinado que yo empecé a cumplir todos mis sueños, se me cumplía todo. Entonces yo a veces lo mire y le digo, pellizcame así, dejo de soñar. Y él contestó, no la pellizco ni loco. Como un resumen muy, pero muy lindo de que los sueños se pueden hacer realidad si uno va atrás ellos y los persigue. Así que lo quería contar porque siempre me quedó esto a tal punto que fue el título de su nota, creo. Pellizcame si dejo de soñar porque le parecía increíble haberlo logrado. Buenísimo. Mil gracias, Vanessa. Andrea, ¿vos tenés un consejo, una frase que nos puedas dejar y compartir? Bueno, les voy a dejar la frase en nuestro eslogan como fundación. Si una mujer avanza, avanza su entorno, avanza su familia y en definitiva avanza el mundo. Y con esto ¿qué decimos? Que todo nuestro accionar como mujeres tiene que ver con afectar positivamente todo lo que nos rodea. Y el verdadero avance tiene que ver con también hacer avanzar a lo que nos rodea y transformarlo para bien. cada obstáculo que enfrentamos en la vida muchas veces son oportunidades más allá de una frase son oportunidades para crecer son oportunidades para tomar responsabilidad y transformar crecer, madurar y bueno descubrir talentos y descubrir posibilidades que antes no veíamos. Ese es nuestro mensaje. Gracias. Muchísimas gracias. Lorena Lorena ¿tenés vos una frase para dejar nada? Yo coincido con la de Vanessa yo también siempre digo lo mismo que la primer gran instancia siempre es creer en uno mismo que muchas veces buscamos afuera lo que tenemos adentro y entonces por eso desde crear valor juntos siempre la primer frase que decimos es importantísimo autoconocerte ¿no? saber qué fortalezas tenés cuáles son tus puntos a mejorar para así desde ahí poder saber cuál es tu aporte de valor así que yo creo en eso creo en la sumatoria pero siempre valiéndose desde lo que yo tengo para ofrecer porque cada uno de nosotros tenemos cada una de nosotras tenemos un talento un don para ofrecer y es importante conocer cuál es por eso la creencia está primero en nosotras mismas para así después poder ayudar a otros bárbaro muchísimas gracias vanessa vanessa pero klinksberg vanessa klinksberg tenés otra frase para compartir como esa frase divina que me quedó ahí sonando que en realidad viene a significar que la peor gestión es la que no se hace a ver hay problema con el audio ¿estás vanessa klinksberg? hola si te escuchamos ¿se escucha? si te escuchamos si se escucha ¿ahí se escucha? si te escuchamos perfecto si, si bueno en realidad hay un montón de frases que muchas tienen que ver también con la experiencia de uno mismo ¿no? el peor fracaso que no haberlo intentado es el que más me gusta de todo porque no he explicado mi vida misma pero la realidad es que también también tengo una que me parece que identifica mucho a este tema del desarrollo de las mujeres que tiene que ver con un poco con que si podés soñarlo podés hacerlo ¿no? muchas veces creemos que los sueños son solamente para historias cosas utópicas que una vez se no puede realizar y muchas veces uno en la vida se va dando cuenta que con mucha persistencia y realmente teniendo claro cuál es el objetivo realmente los sueños se cumplen claramente que para cumplir los sueños hay que primero organizarse tener una planificación muchas veces capacitarse para tener los conocimientos necesarios para poder hacerlo de la mejor forma posible yo siempre lo que le digo a las emprendedoras con las cuales trabajamos en la comunidad es que hay que entender que cuando haces un emprendimiento no es lo mismo que hacer un hobby hobby hacemos cosas que nos gustan que nos dan mucha satisfacción en la vida pero cuando uno a veces quiere emprender está bien que te guste y te apasione lo que vas a hacer pero tenés que tomártelo de una forma más responsable como un trabajo y muchas veces solemos confundir mucho el tema de que bueno si me gusta mucho algo me dedico a eso a veces el dedicarse a los sueños también tiene que ver con saber cuáles son las posibilidades que tenemos las oportunidades que tenemos y como dije antes de saber también administrar los recursos que disponemos siempre vamos para ese lado pero siempre hay que ir para adelante sí sin duda alguna ahora sigue Analia Analia ¿tenés una frase o algo o un consejo que quieras compartir? mira a men de que comparto absolutamente todo lo que dicen las chicas porque la realidad es que cuando sos mujer tenés que creer en vos sí o sí y tenés que darle para adelante en el marco de lo que hago yo siempre digo lo mismo como un eslogan que identifica al departamento y es que la pasión no tiene género y en función a eso trabajamos trabajamos por el tema de la inclusión y trabajamos para que haya más mujeres donde puedan nutrir el maravilloso mundo del fútbol porque es esto es pasión finalmente entonces por eso decimos que la pasión no tiene género Bárbaro te agradezco muchísimo quiero saber si está Lina en línea que yo no estoy 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 todavía estoy me pude quedar un rito más porque sabía que se tenía que ir urgente Lina querés dejarnos una frase un mensaje un consejo que vos no podés omitir darle a una emprendedora que te esté escuchando si quiero quiero hablar de que así como dije hablábamos de mérito algo que es clave para crecer y triunfar y prosperar es equipo acá voy a tomar un poco lo que dijo Lorena y no solamente hablo de equipo profesional equipo laboral sino equipo en la vida hay que elegir tratar de elegir un buen compañero o compañera de ruta porque ese es el socio o la socia clave en todo lo que va a pasarnos en la vida y en lo que hace a los equipos de trabajo también formar buenos equipos y darles seguridad y les cuento algo dirijo una diplomatura y una persona una letrada de mi equipo tomó adelante dos clases y cuando concluyó me dijo ni yo me imaginaba que podía y estaba a la altura de poder dar estas clases y dio dos clases maravillosas y eso se trata de dar las oportunidades y animarlas porque también nos han animado a nosotras entonces eso es un poco lo que quiero dejarles el equipo creo que central como bien lo dijo Lorena gracias te agradezco muchísimo y les quiero contar que la que sigue es Alejandra Chapa pero no nos va a dar un mensaje ella ella tiene como un haz bajo la manga vamos a ver si queremos que salga que les decíamos que teníamos por ahí a la octava modelo de alguna forma presente vamos a intentar que entre Alejandra Chapa y nuestro pero ahora puedan poner al aire un mensaje a ver si lo logramos están tratando de compartir en estos momentos esto del zoom es más estoy en dos pero se escucha no sale no sale el audio a ver si lo podemos pasar nosotros les queremos contar que se comunicó con nosotros y quería ser parte de este desfile de modelos de motivación a ver me dice Tere que tratemos de poner el audio por lo menos para que todas lo puedan escuchar ella es Carolina Barone que hace dos meses ha sido designada como directora de la dirección de la mujer de la ciudad de Buenos Aires Carolina que es muy joven viene trabajando hace muchísimo tiempo la temática de género la equidad de género y lleva adelante la verdad que este departamento realmente por mérito propio a ella ha trabajado antes todo lo que es desarrollo productivo ha trabajado en seguridad pero siempre en cada lugar al que llegaba se ocupó de crear como un espacio para la mujer y para darle visibilidad a las mujeres es por eso que quisimos invitarla no podía ella con el tiempo pero si quiso mandar un saludo a ver si sale lo ponemos en el micrófono a ver hola como están soy Carol Nevarone directora general de la mujer del gobierno de la ciudad de Buenos Aires me encuentro en este momento en Barrio 31 y desde acá quería saludarlas y compartir este momento junto a ustedes que son nuestras modelos de inspiración de motivación y agradecerles principalmente por abrir puertas por dejar huesas por tejer puentes creo que ese es el gran trabajo de aquellas mujeres que nos vamos cruzando en el camino y ustedes sin duda han sido todo eso para muchas de nosotras elegí cuatro palabras para este momento que fue la consigna para compartir una sin duda es el compromiso compromiso que va acompañado de la responsabilidad pasión porque sería muy difícil encarar todo esto sin pasión y sobre todo la acción la acción es la que realmente transforma las realidades y ustedes en el día a día transforman las realidades trabajar en transformar las realidades de la desigualdad desigualdades estructurales que tienen las formas más extremas reflejadas en los femicidios pero las desigualdades estructurales que la vemos en un montón de lugares la vemos en la brecha salarial la vemos en la desigualdad de acceso a los puestos la vemos en cada uno de los espacios donde estamos las mujeres en todos tenemos diferencias en el acceso y en el acceso ustedes cada una desde donde están están transformando esas realidades se ha cortado ahí terminó bueno queríamos poder compartir con ustedes el audio que nos hizo llegar Carolina nos mandó un video en realidad chicas la hora es terrible se pasa volando tenemos que terminar el programa les queremos agradecer muchísimo a todas que se hayan sumado a este desfile de modelos de motivación las convocamos porque estamos seguras que son mujeres mujeres que inspiran a otras a ir tras sus sueños y hacerlas realidad voy a tomar una frase de Vanessa Durán que dice que ellos ellos su empresa son potenciadores de sueños y yo creo que es así Vanessa estoy absolutamente segura en tu caso es absolutamente así en el de las chicas también porque brindan su tiempo sus conocimientos todo lo que saben lo comparten con otras les agradecemos mucho les recordamos que mañana es el día del amigo en esta suerte de amistad que hemos creado conociéndonos con algunas personalmente con otras por Zoom pero queríamos recordar el día del amigo saludarlos a todos decir que hoy es el día del amigo canalla porque se cumplen 14 años de los muertos de Fontana Rosa y en Rosario se celebra ya que él era hincha fanático de Rosario Central se celebra el día del amigo canalla y nada agradecerles absolutamente a todas que se hayan sumado mandarle un beso a Juli Zucardi que sus nenitos estén bien es una alegría para todos y nada muchísimas muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene nos tenemos que ir no les dejamos hablar nos vamos entonces hasta el próximo lunes cuando les volveremos a proponer barajar y dar de nuevo desde aquí Mesa Chica Póquer de Haces gracias a todos